Radioinformativo Guamantla presenta Los horóscopos con Meche Un espacio de astrología, signos zodiacales y más Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este su programa Donde vamos a tener temas y cosas muy interesantes en este día Vamos a tener los horóscopos que corresponden al día de hoy Pero también vamos a tener recetas y vamos a hablar de cómo utilizar la ley de la atracción Así es, cómo obtener resultados que nos van a ayudar y son muy exitosos esos resultados Hoy se los vamos a compartir a cada uno de ustedes Muy bien, los invito también a que descarguen la aplicación de Guamantla.org Para Android y iPhone A que adquieras tu periódico impreso Guamantla.org Que sale todos los martes y los viernes Siempre con la mejor información para ti También síganos a través de lo que son las redes sociales Como lo es Facebook Guamantla.org Por Twitter Arroba Guamantla Tenemos Instagram Y también, ¿qué crees? Tenemos el teléfono aquí en el estudio Que es el 247-102-4984 El de la fotodenuncia Que es el 241-137-2697 Visítanos en la web Por Sprake Por Cablecom Todos los días 7.30 de la mañana y 8 de la noche Por el Canal 9 No te pierdas Radio Informativo Guamantla Y por YouTube Como Guamantla.tv Bien amigos Vamos a entrar de lleno el día de hoy En esto que es Cómo utilizar La ley de la atracción ¿Verdad? Y ustedes se van a quedar sorprendidos Porque en verdad sirve Y hay que saberla utilizar Existe un secreto Que puede cambiar nuestras vidas Radicalmente Es algo de hecho Que está a la vista Y al alcance de todos Pero pocos conocen Se trata de la ley de la atracción Este poderoso principio Es utilizado por las personas Que son más exitosas del mundo Y estuvo reservado Por muchos siglos A pequeñas Elites de sabios Pero ahora Se va a revelar Ante nosotros Las primeras civilizaciones Siempre han estado En busca de una fórmula Casi mágica Que les permita Lograr todo lo que desean Recordemos que En imperios tan antiguos Como el egipcio Las cortes Tenían entre sus filas Diversos magos Y también adivinos Pues eso les daba La seguridad De que triunfarían En sus empresas Este pensamiento Mágico Nunca terminó Porque durante La edad media Y el renacimiento Los reyes También contaban Con el servicio De la magia Y la adivinación Mucha gente Aún sigue recurriendo A ciertas prácticas Mágicas Que estos sirven Para garantizar Su éxito total En la vida Pero lo cierto Es que no hace falta Hacer ningún ritual Muchas veces No nos da tiempo Ahorita les voy a decir Cómo Todo el poder Está también En nosotros mismos Y como veremos Vamos a explicar Como si fuera Una varita mágica Todo lo que es Esta situación Porque desde hace siglos Diversas culturas En el mundo Han descubierto Que los seres humanos Estamos constituidos Por algo más Que carne y huesos Todos poseemos Energía Así es Queridos amigos Amigas Y lo que algunos Llaman espíritu Y lo más importante Todos tenemos Una mente Tanto la mente Como el espíritu Están estrechamente Relacionados Con los demás objetos Además Que están en el Universo Pues todos Compartimos El mismo origen Una gran Explosión De energía La mente Siempre está En constante Movimiento Nunca se detiene Incluso cuando Meditamos O cuando dormimos Que creen La mente Se mantiene Activa Es por eso Que se trata De una poderosa Herramienta Que de hecho Es la base De la ley De la atracción Así es Toda mente Es capaz de crear Pero también Es capaz De destruir El secreto Consiste En saber Utilizar Esta magnífica Herramienta Y que hoy Es explícitamente Vamos a dar A detalle El poderoso Principio De la ley De la atracción Consiste En el hecho De que atraemos Lo que pensamos Y también Todo lo que Vibramos Cuando una persona Desea algo Y mantiene Una actitud Firme Y positiva Obtiene Aquello Que desea Pero también Queridos Amigos Amigas Hay cosas Que luego No solo Se atraen Cosas buenas Sino también Que los pensamientos Y los decretos Negativos Nos hacen Atraer Toda clase De cosas malas Por tal razón Debemos conocer El método Sobre todo El más adecuado Para aplicar La ley De la atracción Y usarla En nuestro Gran beneficio Pide Y se os dará Así dice La Biblia Pero este secreto Hagan de cuenta Que también va junto Es como una doctrina Se trata De una ley General Que rige Todo el universo Y vamos A ir viendo Detalladamente Cómo funciona La ley De la atracción Parece maravillosa Y así lo es De verdad Pero según Las observaciones De los expertos En el tema Existen Otras dos leyes Que relacionadas Con la primera Nos ayudarán A conseguir Todo aquello Que anhelamos En la vida Así es que ¿Por qué no Atrevernos Y más que nada Esto no es Por pura casualidad Porque Vamos a ver A fondo Qué es la felicidad Y el éxito Que está Al alcance De nuestras manos Y que vamos A ir poniendo En práctica Con consejos ¿Verdad? Sobre esto Vamos a ir aprendiendo En todos estos días Así consecutivamente Vamos sirviendo Un fragmento Para irle entendiendo Saboreando muy bien Esta información Y sacarle El mejor provecho ¿Qué es Y en qué consiste La ley De la atracción? La ley De la atracción Dice que cada quien Atrae hacia su vida Aquello que lo enfoca Su pensamiento De manera constante Lo que sucede En el exterior A nuestro alrededor O en nuestra vida No es más Que el reflejo De lo que ocurre En nuestro interior Nuestro mundo exterior Queridos amigos Amigas Es un reflejo De nuestro mundo interno Ya que somos Nos hemos encargado De atraer Y nosotros mismos También hacer Nuestras circunstancias Externas Con nuestros propios Pensamientos Cuando nuestros Pensamientos dominantes Están constantemente Enfocados en obtener Resultados positivos En nuestras fortalezas O en ámbitos de éxito Y nuestras acciones También refuerzan De dicha manera Sobre todo Nuestro modo de pensar Entonces Eso será Lo que manifestamos En nuestra vida Pero por otro lado Si nuestros Pensamientos dominantes Están constantemente Enfocados En la posibilidad De obtener Resultados negativos En pobres Expectativas O en nuestras También muchas veces Queridos amigos Amigas En nuestras debilidades De igual manera Es lo que vamos a traer Hacia nosotros mismos La ley de la atracción Establece que todo Atrae Su igual Esto se puede ver En muchísimos aspectos De la vida Así es Es decir Aunque lo parezca No se trata De nada esotérico Y también es cuestión De un poquito De magia De tu fe De buena vibra Un ejemplo De esto Es lo que podemos ver En los círculos De amigos En especialmente Entre los jóvenes Ya que Normalmente Se juntan Las personas Que comparten Gustos musicales Deportivos E incluso Podemos ver Que generalmente Comparten La misma moda Así es Si bien es cierto Que en física Se dice Que los polos opuestos Se atraen Esto no aplica Precisamente En los seres humanos Así es Porque ya que Propiamente No tenemos Polos que indiquen Si somos positivos O negativos Esto se aplica Generalmente De manera metafórica Para referirse A que los hombres Son positivos Y las mujeres Negativas Y así se da Lo que es la atracción Y la relación Entre sexos Pero Hay muchas cosas Como hemos dicho Los seres humanos No somos imanes No atraemos Lo opuesto Sino lo que Vibramos Pensamos Y sentimos Las imágenes Que están grabadas En nuestro pensamiento Atraen lo que representan Aquello en lo que te enfocas Tiende a expandirse En todo lo que es Tu vida Así es Si te enfocas En tus debilidades Verás como estas Parecen ser Cada vez mayores Así es Las oportunidades Personas U objetos Que atraemos Se asemejan En su carácter Al nuestro Desde hace muchos años Los científicos Han diseñado Diferentes modelos Y pruebas Que esto ayuda Para determinar Cómo es La personalidad La manera De pensar Y los rasgos Relativamente Permanentes Que caracterizan A cada persona Aquí influye También Su comportamiento Desarrollo Emociones Y también Conductas Es por eso Que decimos Que aunque La ley De la atracción Permaneció Por mucho tiempo Reservada A los ocultistas No se trata De algo Totalmente Mágico ¿Verdad? Sino de una Realidad Así es Que puede ser Palpada Por algunas Ciencias Por ejemplo La psicología Todos emitimos Señales Constantemente Y todas Estas señales Son percibidas Por el Universo Y respondidas De inmediato Lo que soy Hago Y tengo Es porque Yo he traído Lo he Atraído Con mi Vibración Si quieres saber Cómo has estado Vibrando Lo único Que tienes que hacer Es observar Todo lo que Te rodea Observar Las personas Que están presentes En tu vida Las cosas Que haces Y todo lo que Tienes Desafortunadamente A veces No nos damos Cuenta De que Constantemente Estamos luchando Contra Todo tipo De temores Temor A fracasar A enfermarnos A que nos Asalten Cosas así Como que son Reales Pero que están En el día a día De nosotros A que se burlen De nosotros Y aunque suene Raro Hay personas Que le temen Al éxito A lo que Es todo El bienestar Otro factor En contra Es la gente Que nos rodea Cuando le contamos A alguien Sobre un proyecto Que tenemos en mente Lo primero Que llegan A hacer Por lo regular Es desanimarnos Y muchas veces Nombrar todas las cosas Que podrían salir mal Así es Este tipo de comentarios Pueden orillarnos A sentir Poca confianza En nosotros mismos Y que a la larga Ya no nos van a quedar Ganas Verdad Queridos amigos Amigas De emprender Nuevos proyectos Porque quizá No valga ya la pena Arriesgarse Lo mejor Que podemos hacer Ante estas dos Situaciones Es enfrentar El miedo La negatividad Causa un círculo Vicioso Y actúa Nuevamente A lo que es La ley De la atracción Así también Los pensamientos Negativos Atraen más Y más Pensamientos Negativos Tener un pensamiento Positivo Es fundamental Para la sobrevivencia También para la seguridad En uno mismo Se adquiere Que creen Con la práctica Así es No basta Con que alguien Llegue y nos diga Creo en ti Cada quien Es responsable De infundirse Su propia confianza Con respecto A esta actitud Positiva Hay que tener En cuenta Que los tropiezos Fracasos Y que muchas veces Verdad Queridos amigos Amigas Todo lo que son Pérdidas Son parte Del aprendizaje De todo ser humano Tiene Que tenemos Verdad O tienen En la vida Si no cometiéramos Errores ¿Cómo podríamos Aprender? Hay que ver El lado bueno De las cosas Y evitar Sumergirse En la depresión El odio Y la negatividad Hace muchos siglos Sócrates propuso Que el hombre Alcanzara la verdad Mediante El autoconocimiento ¿Qué es esto? ¿Verdad? Conócete A ti mismo Y el desarrollo Continuo De su intelecto Solo Sé que Nada sé El fracaso Es el único destino De lo que es La ignorancia Por lo que A través del conocimiento Y la inteligencia Alcanzaremos La virtud Por eso Hay que desarrollar En cada uno De nosotros Y respecto A cada uno Tenemos capacidades ¿Verdad? Distintas De aprendizaje Y también De inteligencia Estimulando Nuestro deseo Por aprender De todas Nuestras Experiencias Porque Solo así Lograremos Proclamar Nuestra mente Con el conocimiento Y la razón Que es lo fundamental Que nos va a permitir Cada vez Ser mejores Seres humanos ¿Verdad? Esa voz que escuchas En tu interior Es la única guía Moral Sócrates Nunca mencionó Que la persona Deba recibir Un premio especial Por llevar Una vida Virtuosa Ya que Las consecuencias De esta vida Son su mejor Recompensa En el libro De los proverbios Podemos leer Que Salomón Ya había Enunciado Este mismo concepto Al escribir Esto Instruye Al sabio Y se hará Más sabio Enseña Al justo Y aumentará Su saber Si eres sabio Tu premio Será Tu sabiduría Si eres Escarnecedor Solo tú Lo sufrirás Y esto Es dentro De los proverbios 99 12 Este Es esencialmente El resultado Final De lo que Es la ley De la atracción La felicidad Que experimentamos Al llevar Una vida Virtuosa También Es el mejor Premio A nuestra Decisión Y no hay Que esperar A morir Para tener Una vida Mejor ¿Verdad? Queridos Amigos Amigas Así como Platón Dijo El fin Del ser humano Es la felicidad Y esta Solo puede ser Lograda Mediante De la virtud Aquel Que sabotea Su propio Éxito Y malogra Su propia Felicidad No lo hace A propósito ¿Verdad? Sino porque A veces No sabe Lo que Está haciendo Platón Basa esta Conclusión En la certeza De que Solo la Persona Virtuosa Es realmente Feliz Y puesto Que el hombre Siempre desea Su propia Felicidad Nunca pensaría En hacer algo A propósito Que la saboteara Al menos No de manera Consciente Otro sabio De la antigüedad Que afirmó Que el fin Último De la vida Humana Es la felicidad Fue Aristóteles Cuando miraba A su alrededor Veía que los seres Humanos Perseguían Cosas distintas Algunos Anhelaban La situación Económica Que mejorara Otros Soñaban Con el poder Otros Buscaban El amor Y la aceptación Sin embargo A veces Pareciera ser Que perseguimos Cosas totalmente Opuestas Mientras que La persona Cauta Busca la seguridad La temeraria Persigue la aventura Y hasta el peligro Después de todo Detrás de todas Las diferencias Superficiales Todos buscamos De algún modo La felicidad Aristóteles Es muy claro Al precisar Que la felicidad Consiste En parte En el desarrollo De todo lo que son Las virtudes Éticas Y el hábito De obrar Siempre Con moderación Evitando Lo que son Los dos Extremos El exceso Y la escasez Esto reafirma Lo postulado Por la ley De la atracción Respecto al hecho De que Centrar nuestra Manera De pensar En estos Extremos Así es Amigos Amigas Igualmente También pueden Ser viciosos Al exceso O a la escasez Y así Lo único Que lograremos Atraer Será una vida Fuera de balance Lo cual Va a producir Insatisfacción E infelicidad No pretendemos Sustentar en cada Momento La ley De la atracción ¿Verdad? Porque de hecho Esta ley No pertenece A ninguna Religión Porque Pertenece Más bien A lo que es La naturaleza Al 100% Pero es cierto Que por ejemplo En las sagradas Escrituras Podemos encontrar Varias referencias A lo que es Este maravilloso Secreto Por ejemplo En el evangelio De Mateo Y dice así Yo os digo Pedid Y os dará Buscad Y encontrarás Llama Y se abrirá Porque todo aquel Que pide Recibe Y el que busca Haya Y el que llama Se le abrirán Las puertas Así que Todas las cosas Que quieran Ustedes Los hombres Hagan con vosotros Y así Haced vosotros Con ellos Porque esta es La ley Y los profetas La oración Y la regla De oro ¿Qué les parece? Es algo maravilloso Queridos amigos Amigas Y que desde los tiempos Fíjense Bíblicos Ya se veía Lo que era Esta gran Y poderosa Situación De las afirmaciones De lo que es La ley De desearlo Pero también Llevarlo a cabo En repetidas ocasiones Aparece claramente Enunciado El precepto Que le da El verdadero poder A la ley De la atracción Por ejemplo Jesús Jesús le dijo A sus discípulos De ciertos Digo Que si tuvieres Fe Y no dudaran Le dirías A esa montaña Quítate Y échate En el mar Y sería un hecho Todo lo que pidan En oración Creyendo Es lo que van A recibir ¿Qué les parece? Entonces ¿Por qué no hacerlo Queridos amigos Amigas Y transformar Todos los pensamientos Que a veces Como humanos ¿Verdad? Tenemos miedos Temores Inseguridades Pero ¿Por qué no hacer Todo lo contrario? Para mejorar Nuestras vidas Y siempre que quieran algo Afirmarlo Como si ya lo tuvieran Visualizarlo Por ejemplo Que ya está bien Tu situación La cuestión de salud Amorosa Para que todo Marche perfectamente Porque así Mis queridos amigos Amigas La ley de la atracción Es sin duda El camino más corto Y efectivo Para crear Tanto mejores relaciones En un nivel Óptimo de salud Negocios exitosos Y gran prosperidad En tu vida Y así Vamos a ver también La importancia De la mente Y de los decretos En este maravilloso Proceso Que es de aprendizaje Porque recordemos Que el poder De la mente Es por cuál Es su pensamiento En su corazón Tal es él Así es Lo que tú anhelas Debes de Llevarlo a cabo Para que así Sea algo más Interesante Y que de verdad Nos va a ayudar Vamos a ir teniendo Paso a paso Segmentos De lo que es Esta gran Situación De cómo utilizar La ley de la atracción Y cómo obtener Los resultados Exitosos En nuestras vidas Y esto lo vamos a ir viendo En el transcurso De estos programas ¿Qué les parece amigos? De verdad Vamos a tener Cambios bien favorables Si nosotros Llevamos a cabo Los tips Que no son secretos Verdad Inalcanzables O ejercicios Tan difíciles De hacer O que a lo mejor Tengas que cambiar Hasta tu propia Personalidad No No es nada de eso Y lo vamos a ir Descubriendo Poco a poco Gradualmente Hasta que lo entendamos Perfectamente ¿Qué les parece amigos? Los invito a que descarguen La aplicación De huamantla.org Esto es para Android y iPhone También adquiera Tu periódico impreso Huamantla.org Que sale todos los martes Y los viernes Siempre con la mejor Información Para ustedes Síguenos a través De las redes sociales Como lo es Facebook Huamantla.org Por Twitter Arroba Huamantla También por Instagram Tenemos también El teléfono Aquí en el estudio Que es el 247-102-4984 El de la fotodenuncia Que es el 241-137-2697 Visítanos en la web Por Sprake Por Cablecom Todos los días 7.30 de la mañana Y 8 de la noche No te pierdas Radio Informativo Huamantla Por el canal 9 Y por YouTube Como Huamantla Bien amigos Vamos a ver ahora Que nos deparan Los astros A través de las cartas A cada uno De nosotros ¿Verdad? Tenemos que saber Que es lo que se nos Depara en este día Y ver que podemos Prevenir Que nos va a llegar A cada uno De nosotros Y empiezo contigo Mi querido Aries En este día Fíjate que vas a estar Más cerca De lo que es la fe Dios está contigo Y vas a tener Grandes satisfacciones Se arreglan problemas Que estaban bien Difíciles de solucionar Y que tú le buscabas Por un lado Y por el otro La respuesta Y no se daba Ahorita Afortunadamente Todo cambia Y va a ser Muy satisfactorio Para ti Principalmente Después de las seis De la tarde Vas a tener Buenas noticias Y también Vas a tener Más apego A todo lo que Te mencionaba Que es la fe Te vas a sentir Mucho mejor Todo va a ir De mejoría Muy bien Y ahora voy contigo Tauro Sales de una etapa Difícil En lo que estaba La salud De por medio Tanto puede ser Que hayas pasado Por etapas Difíciles tú O tus seres queridos Afortunadamente Y gracias a Dios Ya se ve Ese ciclo Cerrándose Ahora viene La prosperidad Los cambios Positivos Pero Esto no quiere decir Que dejemos Esto de salud Así como que Ya se arreglaron Las cosas No Posiblemente Tengan que llevar Un tratamiento O bien Checar esto A futuro Y también Tienes que Desechar Las cosas Negativas Que te han Estado rodeando Durante estos Días Tus pensamientos Que a veces Sientes que No vas a Mejorar Del todo Hay obstáculos Sí que tienes Que vencer Pero qué crees Ya vas Avanzando Solo que Cierra ese ciclo Y también De personas Que te contaminaban Energéticamente Como Que por ejemplo Te desanimaban O en lugar De que tú Crecieras Sentías Como que Esas amistades Te absorbían Pero de manera Negativa Si se están Alejando Por sí Solas Por algo Pasan Las cosas Pero si Todavía están Ahí Y tú Sientes Que de esa Relación Amistosa No hay Nada Positivo Aléjate Y empieza Con nuevas Amistades Recuerda 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 Que siempre Las personas Que te estiman O que verdaderamente Se preocupan Por ti Te van a herir Con una verdad Y no engañarte Con una mentira Así es Tauro Pero vas muy bien Ya resurgiendo Renaciendo Tienes cosas Bien positivas Y maravillosas Para este día Y para los que vienen Géminis No deseches Tus esperanzas Porque realmente Ya tienes Una meta Por lograr Así es Mis queridos Geminianos Están a punto De alcanzar Algo De verdad Grande Muy bueno Y que creen Esa sinceridad Que manifiestas En todo momento Va a ser Que tú luzcas Con tu propia Personalidad Diferente Con tu gran carisma Tienes cosas Y situaciones Ganadas En todo lo que tú Hagas Principalmente En el dinero Y en lo amoroso Sales de enredos Y de situaciones Conflictivas En el amor Tú no cambies Y de verdad Esa sinceridad Lleva a cabo Defiende la capa Y espada En todo lo que tú Realices Ahora voy contigo Mi querido cáncer Realmente Has estado así Como que tu cabecita No sabe qué hacer Hay muchas cosas Que piensas Sentimientos encontrados Pero Ustedes son personas De verdad Maravillosas Tienen Un gran Una gran alma Un gran corazón Solo Que ahorita Si están Un poquito Desconcertados Ya sea Por una noticia Por una situación Que todavía No acaban De asimilar Esto es normal Pero a partir De hoy Las cosas Vuelven a tomar Un rumbo Perfecto Y ustedes Van a tener Situaciones Muy positivas Realmente Hay cosas Muy buenas Dentro de lo que Es amor Fíjate Que viene Para los que están Solteros Viene tu otra mitad Exactamente Tu otro yo Sin que modifiques Nada de tu situación ¿Qué te parece? Para los que ya tienen pareja Dejen los celos atrás Porque eso les va a traer En alguno de los dos Hay un poquito de celos Entonces hay que Arreglarlo Bajarle dos rayitas Para que la situación Siga Mejorando Y progrese mucho En lo que es dinero Van excelentemente bien Ya van a empezar a avanzar Porque estaban En una situación Difícil Pero todo se arregla Muy bien Y ahora voy contigo Mi querido Leo Y para ti Te puedo decir Que estás en una etapa De hacer nuevas amistades Nuevas relaciones Para los que estaban Solteros Cosas referente A juzgados Oficinas También se van Abriendo caminos Por ahí Y en ustedes Hay una mujer blanca Una mujer rubia Que los va a ayudar Para algún trámite O para algo En situaciones De economía La persona Se ve muy sincera Y pueden ustedes Confiar plenamente En ella Muchas veces No quiere decir Que nos resuelva La situación difícil Pero también Nos puede estar Indicando Que ella nos da Nos puede dar Verdad Un consejo En su momento Muy bueno O la idea Ahí va a estar El secreto De todo lo que encierra También En las situaciones De dinero Ya mejora Nada más Si un incidente Que te va a suceder Por las cuatro calles O esquinas O que te va a tocar Presenciar No es malo Pero si es un incidente Inesperado Por la calle Ahora voy contigo Mi querido Y espiritual Virgo En lo cual Podemos decir Que realmente Estás en una etapa Todavía un poquito Difícil En lo amoroso En lo demás Ya vas muy bien Hay gastos Inesperados Todavía En lo que es Hoy Y el fin De semana Hay una persona Nueva Para las que están Solteras Es un hombre Blanco Efectivamente Un hombre Blanco No me sale Que sea de la ciudad Donde tú radicas Sino Puede ser Un lugar cercano Pero esta persona Va a cambiarle Su soledad Y van a estar De otra manera Para las personas Que ya tienen pareja Se ve la situación De que han pasado Por etapas De falsedad Así se han sentido Ustedes Últimamente Porque piensan Que la situación No hay sinceridad No hay amor real O muchas veces Han tenido fricciones Con la pareja Y todavía no salen De esa difícil etapa Todo esto Es momentáneo Ya que poco a poquito Se van a ir solucionando Las cosas En lo familiar Hay gran situación De cariño Por ejemplo Con todas tus familiares ¿Verdad? En este caso Desde hijos Hermanos Papás Hay algo muy bonito Ahí Y eso es lo que Te reconforta Lo que te hace Que salgas adelante En poco tiempo Dijeran Es lo que te impulsa Para seguir adelante Voy contigo Libra Y estás muy indeciso Hay personas Que te proponen Cosas nuevas En especial Un hombre moreno Y otro moreno Claro Esto es en especial Para los caballeros Pero estás indeciso En tomar decisiones Que van a marcar Tu futuro Todo es bueno Se respeta mucho La decisión De cada persona Pero recuerda Que tomando decisiones De este modo Y ya definitivas En lo que van a marcar Tu futuro Y tu nuevo rumbo Ya no va a haber Marcha atrás Las cosas Tendrían que seguir Si hubiera problemas Tendrías que seguir Y verle la solución Pero ya no puedes Retroceder La situación Se ve favorable En lo económico Va a empezarte A llegar De un modo Más factible Y vas a tener Situaciones Bien positivas Ya no es mucho El tiempo De la espera Y vas a tener Cosas Maravillosas Así es que Amigos Amigas De verdad Les va a empezar A ir muy bien Para muchos Van a estar De plácenes De fiesta En estos días Pero cuiden La situación Con personas Que toman Algún vicio En especial Alcohol Y esto es En vía pública Solamente eso Para los que les toque Por fechas Verdad Que coincida Esto es también Desde hoy Fin de semana Que tienen que tomar Esa precaución Scorpion Sientes como que Las cosas No te están saliendo Del todo bien Pero que crees Ya vas perfectamente Hay más armonía En tu entorno Y también Situaciones Muy positivas Con las personas Que ya tienen pareja Se empieza a hacer Una unión Más sólida Favorablemente ¿Verdad? Porque habían pasado Por etapas De inmadurez Y era bien difícil Tu situación Pero ahorita ya no Solo hay que ver Situaciones De familiares Malos entendidos O que corregir Algunas Algunos comportamientos Eso sí Es muy Especial Y de hecho Mis queridos Amigos de Scorpion Háganlo Pónganlo en práctica Es de humanos Equivocarse Pero sobre todo Para evitar Cosas difíciles Sobre todo Porque hay una persona Que se siente En cierto momento Desplazada Y eso Está dentro De tu familia Arréglalo Para que todo Marche mejor La economía Bastante estable Para ti Sagitario Podemos decirte Que hay cambios Muy positivos Dentro de lo que es Dinero Hogar Familia Y hay buenas noticias Desde hoy Y todo lo que resta Del mes Felicidades Porque ya era Una buena etapa Que te correspondía Que ya te tocaba Has aguantado Muchas cosas A veces Callas Para no discutir A veces Guardas cosas Dolores Lágrimas Pero ya es el momento De que viene una Situación buena Positiva Y felicidad Así es Muy bien Vamos con nuestros Amigos Del Capricornio Con firmeza Ustedes van a tener Un descanso Por ahí Un pequeño reposo Que los va a llenar De vitalidad Porque se vienen Cosas impresionantes En sus vidas Nada más Que si tienen Que cuidarse De una mujer Que no tiene Buenas intenciones Para ustedes Esta persona Les tiene mucha envidia La persona Es una mujer Blanca Si Y tienen que cuidarse Posiblemente Pudiera ser Hasta una amistad Que está cerca De ti Pero te finge Algo así Como mucho aprecio Y no lo es También puede darse El caso Es que necesitan Ustedes Mis queridos Amigos Amigas Ver a su alrededor Observar Ver bien Que persona Podría ser La que está Ocasionando Esta situación Y también Ponerle una línea Divisoria Tener cuidado Con firmeza Eres una persona Muy noble Muy virtuosa Y por esto mismo Vas a salir adelante Viajes Eso sí Muchas Muchas de las personas De Capricornio Van a estar viajando Por negociaciones También se les vienen Cambios favorables Para los que estaban mal En el amor Con la pareja Y esto va a ser Por medio del diálogo Una situación especial Que le va a pasar A tu pareja Va a ser Que esta reconozca Todo lo que lo amas Y que realmente Valore tu cariño Para los que están solteros Ya no lo van a estar Porque viene una fecha Festiva Y de ahí se viene La relación total Que tú esperabas Ese amor soñado Que tanto tú querías Voy contigo Acuario Y realmente Vienen cosas Muy bonitas Para ti Tuviste Extravíos Cosas difíciles Que se te complicaron Y estabas sufriendo Enormemente Pero Afortunadamente Dios te va a hacer Un milagro Muy grande De verdad Enorme Por medio de alguien Que está abogando Por ti Y que crees Ya se te viene Mucha felicidad De acuerdo A lo que tú necesitabas Para muchas personas Era en lo sentimental A nivel familiar Para muchas otras Era en lo económico Y para otras Era dentro De lo que es salud Y Hay casos En los cuales Se van a mezclar Y era en las tres situaciones Muchas felicidades Porque ustedes van a tener Una situación Muy diferente Y ahora sí estable Otra de las cosas Es que se te ve Un viaje Un viaje corto Pero que te va a beneficiar Mucho Y lo necesitas También Puedes ocuparlo Para hacer dos situaciones Tanto para tomarte Un pequeño desestrés Y también para arreglar cosas De papeles O situaciones difíciles Hay mucha gente nueva Que te va a empezar A conocer Estás pisando Estás por pisar Terrenos diferentes Pero aquí Hay muchas personas Muchos nuevos documentos Nada más que en esto Si tienes que cuidar Porque parece ser Que vas a tener Que hacer equipos O hacer un equipo Con varias personas Tienes que saber elegir Y siempre busca Alas de tu entera confianza Y en un momento determinado Si puedes dar un brinco De un lado hacia otro En totalidad Mucho mejor Pero ahorita Donde estás Está bien El brinco Que yo te menciono El cambio Que vas a hacer Va a ser Pero en el año entrante Y se va a presentar Se va a prestar Para que tu evolución Es más Pero son actividades Totalmente nuevas Hasta cierto punto Desconocidas para ti Pero no imposibles De que tú Las puedas realizar Ahora voy contigo Pisces Y realmente Me están sorprendiendo Todos nuestros amigos Y amigas De los signos Del zodíaco Porque en unos Ya vi unos avances De verdad Muy favorables Afortunadamente ¿Verdad? Y en otros Ya están en el camino Pero si han cambiado De unos días Para acá Tus cartas Notablemente Vamos a ver Y para ti Pisces Créetela Estás en tu mejor momento Todo te va a empezar A salir favorablemente Personas negativas Que te querían Obstaculizar Todo lo que hicieras Quedan en el pasado Se viene una situación De que sales también De problemas económicos Y familiares Ahora No eran problemas De discutir Y de discutir Con familiares No Pero posiblemente Estabas preocupada O preocupado Por salud De estos seres queridos De que te sentías Presionado Por quererles ¿Verdad? Dar lo mejor Y todavía no habías Podido tener Esta buena etapa Todo va a salir Favorablemente Las personas negativas Se quedan Se quedan Se quedan Atrás Solo observándote Porque ahora No van a poderte Impedir nada Desde hoy Grábatelo Perfectamente Grábenselo Mis queridos Amigos de Pisces Porque va a cambiar Su vida en totalidad Y favorablemente Todo lo negativo Desechenlo Desechenlo Es más Ignorenlo Trátenlo Con el látigo De su indiferencia Porque es lo mejor Y de verdad Esas personas Que te deseaban mal Milagro divino Porque toda esa energía Se les revierte Tú solo Pide Para que todo Esté bien Agradece mucho A Dios Y eso sí Para todos Los amigos Y amigas De los signos zodiacales Si ustedes Dentro de su religión Prometieron algo En este caso Por decirlo Hacer una misita Llevar unas flores Ayudar a una persona Deben de hacerlo Porque ¿Qué creen Mis amigos Mis amigas Esto les trae bendiciones Otra de las cosas También Sobre todo Den muchas gracias Por un nuevo día También Ustedes Por ejemplo En ese día Traten de acercarse Mucho a Dios En distintas formas No importa Que vayan manejando Que estén trabajando Laborando Hay que dedicarle Un poquito de tiempo Eso sí Es en especial Para ti Pisis Porque vas dentro De la mejor etapa De tu vida Y vas a tener Grandes cosas Se ve que Por tu carisma Estás a punto De alcanzar Fama Y éxito En totalidad Así es Amigos Amigas Han hablado Los astros Aquí y ahora Para ti Han dado Sus mejores Predicciones En este día Y de verdad Estoy sorprendida Porque para todos Me gusta Cuando los demás También son felices Es gratificante Para mí Una servidora Un humilde servidora Verdad Ver que todos Van avanzando Es una gran satisfacción Muy bien amigos Ahora vamos a pasar Con las recetas De este día No hemos dado Muchas recetas Y hoy sí vengo Con unas Excelentes Para todo Vamos a tener Ahorita Una que es Para las personas Que quieren jugar Todos queremos jugar Y sacarnos un premio ¿A poco no? Pues hoy les tengo Una excelente receta Para hacerlo Y de verdad Es genial Si ustedes Lo hacen Constantemente No se desanimen Como decíamos Al principio Que a la primera No Ustedes pueden Seguir Ahora sí Con mucha Tenacidad Haciéndolo En próximos días Y esto va a ser Gradualmente En lo cual Pueden obtener Un gran premio Y necesitamos Un pedazo De tela verde O un pañuelo Blanco Seis velas Verdes Con sus respectivos Portabelas O bases Una pizca de sal Un ajo Partido En tres pedazos Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a esperar Una noche De viernes Y esto Pues mañana Es viernes ¿Verdad? Lo podemos Aprovechar A veces Amigos Amigas La luna Es fundamental Puede ser Entre la época De luna llena Y luna nueva Este ritual Si no Si ustedes Ya quieren hacerlo También sirve Cualquier viernes Pero si ustedes Se llegan a basar En la fase lunar Les trae un poquito De mejor resultados Y lo que vamos a hacer Es extender la tela Sobre algún lugar Donde no le estorbe nada Y sobre ella Por el lado izquierdo Vas a formar Una fila horizontal Con las velas Así es Cada una Puesta en su base Respectiva No las enciendas Todavía no Frente a las velas Vas a poner El boleto comprobante Del juego Que acostumbras jugar Si el juego Involucra Un animal Escribes El nombre Del animal Si en un papel Por decirlo Tú puedes ponerlo Esto lo escribes En un papel ¿Verdad? Para no enredarte Para ponerlo Junto a una De las velas Vas A espolvorear Sal Sobre todo Lo que tenga En este caso Cerquita de las velas Ahí Poquita Y vas a decir Lo siguiente Con esta sal La maldad Se va Con esta sal La suerte Llegará Así es Ustedes se preguntarán Pero a veces Con la sal Es como nos perjudican Nos salan Es que vean Es dependiendo De como se ocupe Hay rituales Dentro de lo que es La magia blanca De verdad Excelentes Que se lleva sal Que tenemos Que utilizarla Y aunque por decirlo Te hayan puesto Algo En este caso Con sal No quiere decir Que te vayas A salar más No Es un ritual Muy bueno Háganlo con toda La confianza Del mundo De que no es malo Es de magia blanca Y precisamente Esto va a arrancar Todo lo que es negativo Luego Vas a dejar Reposar todo Media hora Sin tocarlo Nada más Lo puedes observar Pero no lo vas a tocar Luego lo colocas Colocas los pedazos De ajo A la misma distancia Uno del otro Debajo De la tela Vas a encender La primera vela Comenzando Por tu izquierda Tomas tu boleto Y comprobante Entre las manos Cierras los ojos Y ahí viene Un ejercicio Muy bonito De lo que comentamos El día de hoy Del poder De la atracción Y de las afirmaciones Ustedes se van a visualizar Como el ganador Del juego Que tiene Sobre su altar Y va a decir Tres veces Lo siguiente Yo seré El ganador Vas a encender La segunda vela Igual de la izquierda Y vuelves A repetir Yo seré El ganador Pero vas visualizando Es más Muchas personas Tienen Así como que La imaginación Más desarrollada Todos ¿Verdad? Lo podemos hacer Como que Desde que te enteras Y que es que ya Checaste Y viste que ya ganaste Es como un ejemplo ¿Verdad? Para que ustedes Se inspiren Luego Van a hacer lo mismo Cada vez que encienda Una vela Y cuando llegue A la sexta Antes de encenderla Va a cerrar los ojos Y nuevamente Va a visualizarse Feliz Por haber ganado El juego Que usted deseaba Va a abrir los ojos Y repita Con mucha firmeza Y emoción Ahora que soy ganador Dama de la fortuna Gracias te doy Y como siempre Me has de ayudar En el futuro También yo sé Que lo harás Vas a poner Tu boleto O el comprobante Junto a las velas Y déjalas Encendidas Hasta que se consuman Por completo Cabe añadir Mis queridos amigos Amigas Que tienes que ponerlo Pero no tan cerquita Se vaya a caer la cera Y lo queme O lo manche No Por decirlo Aquí están tus velas Y a una distancia De por acá El caso es que no quede Exactamente pegado A la vela Y vas a ver Cómo realmente La situación Es muy buena Y realmente Te va a ir muy bien Tengo otro Para evitar Que el dinero Se nos vaya De las manos Que nos daña La economía Cuando hay mucha envidia En amistades Y que realmente Aunque estamos luchando Sentimos que todavía No salimos Es el momento De hacer esta gran receta Necesitamos Una imagen De los tres reyes magos Una cazuela de barro De preferencia pequeña Paja Cuatro monedas De las que tú usas Por ejemplo Puede ser de diez De cinco pesos De dos y de un peso Un sirio café La oración De un arcángel La que tú quieras Que puede ser San Gabriel San Rafael San Miguel Y tú escógelo Luego El procedimiento Es llenar La cazuela de barro Con la paja Y vas a poner En el interior Tus monedas Vas a colocar Esto frente A la imagen De los reyes magos Y vas a grabar En el sirio La alabanza A los tres reyes magos Una vez hecho esto Vas a encender el sirio Y vas a repetir Acuérdate Toma nota Seis veces Durante el día La oración Del arcángel Que tú elegiste Esto Lo puedes hacer Cualquier día Pero de preferencia Lo puedes hacer Un día Veintitrés De cada mes Tendrás Que renovar Las monedas Y la paja De la cazuela También lo que Hayas usado Y esto lo debes De dejar En un lugar Donde haya Muchos pinos Antes de que termine El último día Del año Si Si por ejemplo No tienes árboles Verdad Porque son de dimensiones Muy grandes Puedes ir a un parque Pero Lo puedes llevar Tu ritual Lo llevas Por un ratito Que será Una hora Media hora Y lo vuelves A llevar a casa Porque si lo dejas En el parque Pueden llegar Personas Niños Y no van a saber Que es Lo pueden tirar Verdad En este caso Si no Tienes plantitas Por decirlo Si no lo quieres Llevar así Puedes ponerlo Donde haya Plantas En casa La naturaleza Lo que nos dan De oxígeno Va a ayudar A que este ritual Salga perfectamente Y si de plano No tenemos lugar Donde dejarlo Donde dejarlo En este caso Tú lo que debes De hacer Es ponerlo En un lugar Fresco Esto ya lo puedes Hacer así En un lugar Más íntimo Que esté contigo Como es tu recámara Tu sala Tal vez en el lugar Donde guardamos Cosas personales Tu oficinita Tu lugar De lectura No sé Hay tantos lugares En tu casa Que tú puedes elegir Un lugar especial Pero que no le dé El sol Si Así es Si lo sacamos Ahí a un bosque Un parquecito Si le puede dar El sol Mientras está Junto a los árboles Un ratito Pero Si lo vas a dejar En casita Es de preferencia Que no le dé La luz del sol Exactamente Si hay una ventana Algo que no Le dé directo Sino indirectamente Así es Aunque esté La habitación Iluminada Pero que no le den Directos Los rayos del sol ¿Qué te parece? Y te da Nos da tiempo Otra receta Y es cuando uno Nota que todo Nos está saliendo mal Necesitamos Plantitas Y yo sé Que las vas a conseguir Facilísima La receta de hacer Necesitamos Una planta De berro Una planta De lechuga O una lechuga ¿Verdad? Una planta De escarola Una planta De acelga Y una vela Blanca Se expone Una serie De verduras Crudas Como lo que Estamos diciendo Que son El berro La lechuga La escarola Y la acelga Ante la luz De una vela Blanca Totalmente Debe de ser De parafina Durante una noche Entera Al día siguiente Estarán Potenciadas Si usted Acompaña Su dieta Con verduras Potenciadas Podrá Revertir La mala Energía Que viene Usted Cargando Hay que Comerlas Pero Yo les voy A dar Un tip En este Caso Lo que Podemos Hacer Es Antes De poner La sal A velación Lavarlas Perfectamente Ya Ustedes La dejan Toda la noche Y al otro Día Ya las Pueden Consumir Desde el Desayuno La comida O la cena Como ustedes Prefieran Pero Ya Limpias Porque Por decirlo Las llevamos Del mercado Como las Adquirimos Y las Ponemos A velar Y no Las lavamos Entonces Al momento De que Ustedes Las laven Se le Quita El potencial De esta Situación Muchas Personas Cuando Encienden Su Sidio Su Vela Persinan El pabilo Y rezan Un padre Nuestro Muchas También Lo acompañan Y dicen Esta situación Esta frase En nombre Sea de Dios Esto es Por mi Bienestar Y Por todo Lo que Me va A beneficiar En este Día Y ya Rezan Así Ustedes Háganlo De verdad Es increíble Porque Cuando Energetizamos Algo Es como Si Hiciéramos Una Limpia Pero Desde Nuestro Interior Así Es Y esto Ayuda En muchas Situaciones Cuando Vemos Que Las Cosas No Nos Salen Bien O Que Estamos Saliendo De un Problema Y Parece Cadena Ya Viene Otra Situación Y No Acabamos A Salir De Ella Y Otra Cosa Más Hagan Esto Queridos Amigos Amigas Y Ustedes Verán Felices Resultados Se Los Garantizo Muy Bien Los Invito A Que Adquieran Su Periódico Impreso Guamantla.org Que Sale Todos Los Martes Y Los Viernes Siempre Con La Mejor Información Su Periódico Descarguen La Aplicación De Guamantla.org Y Esto Es Para Android Y Iphone Síganos A Través De Las Redes Sociales Como Lo Es Facebook Guamantla.org Por Twitter Arroba Guamantla También Tenemos Instagram Tenemos El Teléfono Aquí En El Estudio Que Es El 247 102 49 84 El De La Fotodenuncia Que Visitanos En La Web Por Sprake Por Cablecom Todos Los Días De Lunes A Viernes 7 30 De La Mañana Y 8 De La Noche No Te Pierdas Radio Informativo Guamantla Por El Canal 9 Y Por Youtube Como Guamantla .tv Bien Amigos El Tiempo Se Nos Ha Terminado Agradezco Mucho Tu Valiosa Presencia Y Y Agradecemos El Que Nos Sintonices El Que Nos Veas Que Realmente Es Algo Maravilloso Para Una Servidora Pero Antes De Irnos Tenemos Regalitos Si Tenemos Cuatro Regalitos Son Protecciones Personales Y Dos Van A Ser Para Que Nos La Manden Desde La Aplicación De La Aplicación De Guamantla .org Y Dos Para Que Se Comuniquen A Los Teléfonos Si Nada Más Tú Si Es Desde La Aplicación Tienes Que Darme Tus Datos Y Decir En Estos Momentos Estoy Viendo Los Horóscopos Con Meche Y De Ahí Tú Vas A Tener Me Dejas Tus Datos Yo Te Menciono Y Te Digo Cómo Pasas A Recogerlos También Para Las Personas De Teléfono Igual Me Dejas Tus Datos Y Dices Estoy Viendo Los Horóscopos Con Meche Quiero Quiero Mi Protección Así Vas A Decir Y Automáticamente Yo Te La Voy A Dar ¿Qué Te Parece Muy Bien Amigos Muchas Gracias Les Deseo Un Excelente Tarde Y Que Dios Los Cuide Y Los Bendiga Siempre Nos Estamos Viendo El Día De Mañana Que Vamos A Tener Cosas Bien Sorprendentes Y Temas Bien Interesantes Para Todos Ustedes Muchas Gracias Y Hasta Mañana Radio Informativo Guamantla Presenta Los Horóscopos Con Meche Un Espacio De Astrología Signos Zodiacales Y Más Escúchanos En www.guamantla.org En Twitter Arroba Guamantla Y En Facebook Guamantla Impreso La Radio Hablada De Guamantla